Habrá WOMAD en Las Palmas de Gran Canaria, pero con importantes diferencias respecto a las 16 ediciones anteriores. De cuatro días se reduce a uno, lo que afectará el número de artistas participantes y las actividades extra que se suelen celebrar. La fiesta WOMAD va a tener lugar en Las Palmas de Gran Canaria el día 12 de noviembre y la cantidad que aporta la sociedad de promoción asciende a 250.000 euros. Presencia de los grupos canarios van a estar, me parece que eso se lo han ganado por la creatividad que ha surgido de estos años, como el año pasado les dije, va a haber grupos nacionales y grupos internacionales. Si partimos desde el horario que hablamos, que desde las 5 o 6, estamos ajustando hasta las 3 y media, teniendo dos escenarios, pues lo que nos quepa ahí. Esperemos que sea entre 14 y 15 artistas, es lo que queremos hacer. El compromiso del Ayuntamiento es que el festival se celebre también en 2012 y 2013 y que paulatinamente y según las posibilidades presupuestarias se recupere el formato original.